Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Dijo Jesús a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y su padre, a mi Dios y su Dios. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro, del cantar de los cantares. Esto dice la esposa, en mi lecho, por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad. Y les dije, que no vieron a aquel que ama mi alma. Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco, añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte, mientras viva. Y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilo en los labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio. Y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma. Y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya, aleluya. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. Y vio removida la piedra, que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. María. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué está llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús, entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní. Que en hebreo significa, maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos, para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien María Magdalena encontró como el más grande amor y el perdón de su vida, y lo anunció siempre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, como todos los sábados, vemos a María. Esta mujer que tiene la característica especial de la mujer, y que es Santa María, Madre de Dios, y Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenía ese corazón de acogida, ese corazón de aceptación, de humildad. Ella es nuestra Madre, la que ruega por nosotros, y es nuestro ejemplo. Pero hoy la Iglesia recuerda, gracias a la acción de Papa Francisco, la fiesta de Santa María Magdalena. María Magdalena, de Magdala. Magdalena era una pequeña aldea que venía de la palabra Migdal. Migdal quiere decir torre, o sea, era ella de apellido Torre, por ejemplo, ¿no? Y, claro, esa torre se cayó hace muchos siglos, pero era una aldeíta pequeña y vivía ella en Jerusalén. Dicen que era una pecadora tremenda, la confunden con aquella pecadora de Lucas VII, que tenía el cabello larguísimo, o con María, la hermana de Lázaro, total. Se hizo una confusión muy grande, pero Papa Francisco dice, no, no tanto era pecadora como verdaderamente devota, servidora de Cristo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida, ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me encontré con una persona, pues era una religiosa, una persona muy preparada, que me decía, es que en iglesia hay machismo, porque la mujer no tiene su lugar. A mí me extraño mucho, porque siendo una persona preparada, sabe que es mentira. La iglesia, la iglesia es mujer, es la iglesia. Entonces ya lo femenino en la iglesia es fundamental. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Por eso, esa iglesia hoy está personalizada en esta mujer, María Magdalena. Y leemos el cantar de los cantares, Shir Shirim, en hebreo, Shir Shirim, que quiere decir el cantar más excelso. Este libro cuenta escenas amorosas, y un tiempo era prohibido porque decían, pues que era un poco pornográfico, pero no, este cuenta la unión del alma con Jesucristo, la amada y el amado. La amada en el amado transformada, dice San Juan de la Cruz. Y dice que ésta sale a buscar, buscando al amado, y finalmente lo encuentra, y entonces se unen. ¿Qué más sagrado que el amor de los esposos? El amor del hombre a la mujer en el matrimonio. Pues espiritualmente todos tenemos un matrimonio, un amor, un enamoramiento con Jesucristo nuestro Señor. Él es el esposo, la iglesia somos la esposa. Una esposa que debe siempre buscarlo. He aquí la grandeza de María Magdalena. Cristo la perdonó, dice el Evangelio, de muchos pecados, sacó de ella muchos demonios, y ella quedó agradecida. Nadie sigue a Cristo si no se da cuenta de lo que Cristo ha hecho por él o por ella, me decía alguien. Entonces, cuando Jesús resucitó, María Magdalena dijo, imposible, dijo, yo voy a buscar a este Cristo que iluminó mi vida. Se encuentra jardinero, no lo reconoce, y finalmente, cuando él le dice María, ella lo reconoce, porque está escrito que las ovejas conocen la voz del pastor. Nosotros mismos a Cristo no lo vamos a ver, como era él, con su túnica, pero lo escuchamos. Y tenemos que decirle, Señor, tú estás ahora hablándome. María se tira a los pies de Jesús, Jesús le dice, momento, tengo que subir al Padre, y la manda a ser apostolado. El Papa Francisco tiene tantos escritos bellos acerca de María Magdalena, nos pide que la celebremos, no como una pecadora, solamente convertida, sino como una apóstol. Fue la primera apóstol de la resurrección. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué será eso del feminismo? Feminismo, hay un feminismo bueno, que es aquel que dice, hay que ver el respeto a la mujer. No es que la mujer tenga derechos, no hay derechos de la mujer y derechos del hombre, solo hay derechos humanos. Porque la mujer está, si no fuera, pues inferior o superior al hombre. Respetamos realmente ese genio particular. San Juan Pablo II tiene un libro maravilloso, Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer. Porque la mujer tiene algo especial, que Dios le ha dado. Pensemos en las madres, ¿no? Tenemos ese aprecio realmente sano a lo femenino. Y la segunda cosa, somos como María Magdalena. Cuando ella dijo, me quitaron al Señor, lo fui a buscar. Una persona me dijo que el esposo no la dejaba ir a misa. Bueno, se habían casado por la iglesia. Ella sufría mucho. Pero un día dijo, no, ama a Dios sobre todas las cosas. Y se fue. Pero, y claro, ustedes saben que primero está Dios, después está cualquier matrimonio, cualquier compromiso humano. Hay que valorarlos, pero Dios primero. Amamos a Dios sobre todo y lo buscamos como María Magdalena. Y reconocemos su voz en la voz de la iglesia también. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, al que Magdalena se lo ha buscado y le decimos, oh Cristo. Transformaste la vida de María Magdalena. Transforma también nuestra vida. Ya lo estás haciendo, Señor Jesús. Para que dejando cualquier temor, cualquier interés, cualquier quedar bien, te busquemos. Aunque el mundo no lo comprenda, ¿por qué te buscamos? Y que buscándote te encontremos como ella te encontró. Y que habiéndote encontrado, te anunciemos como ella fue anunciarte. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor. Y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 62 dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. En la Biblia, la palabra sed significa deseo. Como busca la sierva, el agua, es un deseo de algo que realmente falta. Entonces la sed dice, mi alma te desea, Señor. En el fondo todos deseamos a Dios, me dijo una persona. Pero nos hemos quedado, en vez de buscar esa fuente de la vida que es Dios, tomando agua sucia. Agua sucia. El vicio, la vanidad, el dinero, el poder, la mentira, el sexo, el odio. Eso parece que llenara, pero no llena. Solo Dios es el agua viva que deseamos. Entremos en la contemplación. Imaginemos a María Magdalena que pensó que había perdido a Jesús hasta que escucha su voz. No lo reconoció físicamente, pero sí lo reconoció por su voz. Como tú y yo, por la voz reconocemos que Dios nos habla. Y digamos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo recobrar el verdadero feminismo. Este de San Juan Pablo II que habla de la dignidad de la mujer. Hoy se dice, la mujer es más mujer, si tiene un puesto político. Pues claro, pues puede darse, ¿no? Pero no se niegue el derecho a la maternidad. No se imponga, claro, pero no se niegue ese derecho. No se niegue esa capacidad de la mujer de educar al hijo estando en contacto con él. Es importantísimo y no olvidemos que la iglesia es mujer. Y en segundo lugar, pues queridos hermanos, anunciemos a Cristo. Pero antes busquémoslo, porque nadie puede hablar de lo que no conoce y dar lo que no tiene. María buscó hasta que encontró. Busquemos a Cristo y anunciemoslo, porque muchos esperan que les digamos verdaderamente, ha reducitado el Señor. Santa María Magdalena ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Monseñor Victor Hugo Palma Paul 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 Palma